Buenas tardes, bienvenidos, gracias por informarse con Noticiero de Chorodice, Jennifer Valle, buenas tardes. Jennifer, buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros y qué placer que esté nuevamente Jennifer con nosotros. Arrancamos con los titulares. Él siempre venía a luz, traendo leña, andaba con su amigo. Dos hombres fueron asesinados y sus cuerpos lanzados a una quebrada en San Martín, le tenemos el informe. Fueron atacados por miembros de pandillas y ellos repelieron al ataque. Un nuevo enfrentamiento armado se registró en el Departamento de La Paz. Un pandillero murió y se incautó un arma de fuego. A mí me han investigado por todos lados. Los que tengo nuevos son unos que se tienen rotos. Detenemos los detalles de la audiencia en contra del ex ministro de Salud, Guillermo Maza, acusado de negociaciones ilícitas en la reconstrucción de hospitales. Vemos muy positivo que el presidente Trump se haya retirado de ese acuerdo porque nos va a permitir continuar exportando a Estados Unidos sin darle esa preferencia a Vietnam. Empresarios muestran su satisfacción con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Aseguran que traerá beneficios para Centroamérica. El partido FMLN rinde tributo a su líder Shafiq Handal a 11 años de su muerte. Y en Brasil se agudiza la crisis carcelaria. Más de 200 reos se fugaron de una prisión durante un nuevo motín. Y ahora vamos con nuestra compañera Linda Cruz hasta la azotea del edificio Bicentenario. Así es, Linda Cruz, cuéntanos qué información actualizada nos tienes sobre el clima. Entiendo, hay un fenómeno que está viralizando las redes sociales. Así es, compañeros, buenas tardes. Y miren, muy importante eso, sobre todo porque se volvió algo bastante viral en las redes sociales de aquí del territorio salvadoreño. Y es que se dio un fenómeno de una novosidad, pero muchos se preguntan por qué se generó o qué hizo que esto surgiera en el cielo salvadoreño. Les comento que específicamente se debe a una masa de aire frío que se combinó también con cierta cantidad de humedad proveniente del Golfo de Fonseca. Muchos videos, muchas fotografías también fueron compartidas en redes sociales. Es una situación que al principio preocupó mucho a las personas que desde su hogar, desde su trabajo veían el cielo un poco nublado o una enorme nube de hecho cerca de donde ellos estaban ubicados. Y eso es lo que veíamos, como les decía, en las redes sociales y de hecho en este momento también podemos observar la situación que se vivió. Aproximadamente a las 9.10 de la mañana inició esta situación y desde el oriente se empezó a desplazar hasta el occidente del territorio, pasando así por la zona central. Y es así como podemos ver también, como usted puede ver a mi espalda, la situación que ya se ha debilitado un poco, pero sí se ha mantenido una situación de nubosidad. Ya que como les comentaba preocupó mucho a las personas cuando la vieron, vale mencionar que esto no incluye una situación de precipitaciones, es algo totalmente diferente. Se mantendrá solo en nubosidad y hay que mencionar también que eso tiene que ver con las bajas temperaturas, con el descenso de las mismas que se ha vivido este día en territorio nacional. Específicamente porque sabemos que es la mezcla de un aire frío. Pero para conocer un poco más de los expertos, de qué es lo que está sucediendo y cuánto tiempo se mantendrá, por eso en esos momentos nos vamos a enlazar hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Efectivamente, para este día tuvimos un tipo de nubosidad que se estuvo aplazando desde el oriente hacia el occidente del país, ya desde prana hora de la mañana. Esta nubosidad es asociada a la masa de aire frío que ingresó a nuestro país. Es por eso que esta masa de aire frío, aire frío estable, seco, al entrar en contacto con la humedad que se encuentra, por ejemplo, en el Golfo de Fonseca, hizo la formación de esta nubosidad. Esta nubosidad no es de tipo lluvia, es más bien una nubosidad llana, no esperamos precipitaciones. Y este tipo de nubosidad es siempre asociada a masa de aire frío, por lo que esperamos continuar con este ambiente fresco y durante la noche y madrugada bastante frío para esta noche y la madrugada de mañana. Muchísimas gracias, Napoleón, por ese reporte completo. Ya sabemos, no tiene que ver con precipitaciones, no hay de qué preocuparse, pero por supuesto hay que estar pendientes de las bajas temperaturas que se van a registrar, específicamente en la zona alta que puede llegar hasta los 6 grados centígrados y sabemos que es algo bastante frío a comparación de lo que estamos acostumbrados acá en tierra salvadoreña. Es por eso también que vamos a revisar las temperaturas iniciando por la zona central, en donde se reportarán temperaturas que como máximo rondarán los 33 grados centígrados y como mínimo los 17 grados centígrados. Hablamos también del occidente, del territorio donde está llegando esta nubosidad y desde horas de la mañana inició una temperatura máxima de 32 grados centígrados y mínima de 16 grados centígrados. Ojo con esa temperatura que sabemos que es bastante baja. Nos vamos hasta el oriente, la zona más cálida que también tiene un clima fresco, temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados. Recordemos también que eso no quiere decir que va a dejar de percibirse un cierto calor en horas de la tarde, en horas de mayor insolación que ya ha empezado a sentirse. Pendientes, eso sí, de horas de la noche y de las bajas temperaturas a abrigarse como sea necesario para evitar cualquier tipo de enfermedades de las vías respiratorias. Perfecto Linda, gracias por esta completa información que nos has brindado del clima y de este fenómeno que se registró en horas de la mañana. Gracias Linda, vamos a pasar a otros hechos y es que dos agricultores fueron asesinados en San Martín. Según las autoridades, aún no se identifican a los responsables. En las últimas horas se han registrado dos dobles asesinatos en el municipio de San Martín, uno de estos en la colonia Santa Fe y horas después en la comunidad La Rosa. Andrés Barrera Cerritos, de 54 años y Marco Antonio Díaz Bautista, de 45, quienes se dedicaban a la agricultura, salieron de sus casas, sin embargo, no regresaron. Cuando ya no vino, como a las 7 de la noche, él siempre venía luego, traiendo leña andaba con su amigo, como a las 8 que nos avisaron que había habido una balacera, pero él solo a otra leña venía y rápido regresaba a la casa. Familiares aseguran que las víctimas no tenían vínculos con miembros de estructuras criminales y no recibieron amenazas, dijeron. No, ninguna, ninguna. Él se dedicaba a buscar leñita para el sustento de sus hijos. ¿Tenía familia? ¿Tenía familia? Sí, cuatro hijos de él. ¿Tenía alguna amenaza? Nada, ninguno, eran cristianos, que muchachos no se metían en nada, ellos en el terreno trabajan ellos también, pues. Ellos llevaban mil para frijolares y no hubiera pasado nada. Sí, aquí estos días que he puesto más feo aquí. ¿Hace complicado? Sí, estos tiempos atrás no. Aunque fueron advertidos de la peligrosidad de la zona, los jornaleros decidieron hacer caso omiso y no acatar la advertencia, les cobró la vida. Se bajan cuidado, les digo, porque hay para abajo, está peligroso, ahora les digo. Y ya les habían dicho a ellos también que no estuvieron bajando. Los cuerpos fueron rescatados por socorristas, ya que se encontraban en una quebrada de la zona. Aún hace falta determinar el motivo del ataque e identificar a los responsables del doble crimen, mientras las autoridades trabajan en el combate de la delincuencia, otras familias lloran las pérdidas de sus seres queridos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y un nuevo enfrentamiento entre policías y pandilleros ocurrió esta noche, entre anoche y esta madrugada, mejor dicho, en el municipio de San Juan Nonualco. El resultado del intercambio de disparos dejó un delincuente muerto y un arma de fuego incautada. Aprovechando la oscuridad y la fuerte vegetación del cantón Ulapa, en el lugar conocido como Hacienda Vieja del municipio de San Juan Nonualco, varios pandilleros atacaron a una patrulla de la PNC que realizaba labores de seguridad en la zona. La patrulla policial se venía desplazando sobre la calle esta, como ven, la calle principal del cantón, y fueron atacados por miembros de pandillas del costado este norte, por donde vieron salir el vehículo de medicina legal. Y ellos repelieron al ataque y producto de eso fue que resultó ese fallecido. De acuerdo con las autoridades, fueron al menos 10 pandilleros los que realizaron el ataque. De estos, uno de 19 años, identificado como Alexis Enríquez, falleció en el lugar. Diez sujetos aproximadamente, pero como hay bastantes árboles, en eso era que se estaban cubriendo. Se habían como parapetado, pues como le llama uno ahí, se habían cubierto ahí en los árboles y estaban abriendo fuego para la patrulla que se venía desplazando sobre la calle principal. En el lugar del enfrentamiento, las autoridades encontraron un arma de fuego, y a pesar de los esfuerzos de los agentes, no se pudo realizar la captura de los demás pandilleros que participaron en el ataque. Un arma tipo revólver. No se logró la captura de ninguno, ya que como ya estaba un poco oscuro ahí por la zona montañosa, pues no era muy fácil de lograr capturarlos. Según la versión de las autoridades policiales del lugar, la zona es acechada por los grupos delincuenciales y tras el ataque, ningún agente policial resultó lesionado. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Milínez. Vamos a temas judiciales. A esta hora nos vamos a enlazar hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde se realiza la audiencia en contra del ex ministro de Salud, Guillermo Maza. La periodista Raquel Herrera ha dado cobertura a este evento. Raquel, buenas tardes. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Acusado de negociaciones ilícitas, el ex ministro de Salud, Guillermo Maza, enfrentó la justicia nuevamente en el juzgado primero de instrucción, 12 personas más también por delitos relacionados a la corrupción, vinculados precisamente en el caso Reza y específicamente en la reconstrucción del hospital San Pedro de Usulután. Escuchamos qué dijo el fiscal del caso. Porque el ex ministro Maza favoreció y facilitó que CPK Consultores se le erogaran la cantidad de 1.6 millones de dólares en concepto de la enmienda 5, porque el contrato ya estaba por finalizar, entonces lo que hicieron fue aumentar el contrato y el precio del mismo. Por su parte, la defensa asegura que el Ministerio Público no ha presentado datos nuevos relacionados a este caso y que vienen con los mismos argumentos que cuando inició el proceso. Escuchemos qué dijo Mario Machado. Todo lo que fiscalía pidió en el peritaje, la mayoría de puntos no se lograron contestar. Como aquí estamos viendo un tema de abogados, los que lograron contestar lo hicieron con fotocopias, todos lo trabajaron con fotocopias. Eso carece de una validez técnica. Hablamos con el ex ministro de Salud, quien negó las acusaciones y además aseguró que todo fue apegado a la ley. Dijo en ese momento, lo que más preocupaba era recuperar ese centro de salud para tener una atención de calidad a las personas. Escuchemos qué dijo a continuación. Estaban ahí los pacientes, imagínense ustedes siendo atendidos en esa polvazón y toda la cosa, y los arbitrajes significaban suspender la obra por completo y esperar el arbitraje que puede durar, pero nadie sabe cuánto, seis meses, nueve meses, un año, dos años. Entonces estas cosas hubieran quedado abandonadas ahí. Por el momento en este caso hay tres personas prófugas. Fiscalía está pidiendo al juzgado emitir difusión roja internacional debido a que se encuentran fuera del país. También está solicitando decretar medidas sustitutivas a la detención para los imputados. Este proceso continuará por lo menos en esta semana. Con esta información retorno a los estudios principales, más detalles en nuestra siguiente emisión. Gracias en más temas judiciales, el jefe del batallón presidencial acusado de alterar la escena donde una camioneta de casa presidencial se vio involucrada en la muerte de una persona fue enviado a juicio. Permanecerá detenido mientras continúa el proceso. La jueza de primera instancia de la libertad determinó enviar a juicio por el delito de fraude procesal al capitán Lisandro Chávez, miembro del batallón presidencial, quien supuestamente dio la orden de alterar la escena de un vehículo asignado a la presidencia de la república tras arrollar y provocar la muerte de una persona en mayo del año 2016 en la carretera al puerto de la libertad. Valorando las pruebas que se le habían presentado, ordenó la apertura a juicio con la detención provisional para la persona. Bueno, se ha presentado principalmente prueba principal, como por ejemplo el cargo que desempeñaba esta persona, por qué razón fue que esta persona decide retirar el vehículo del lugar sabiendo que estaba vinculado a un accidente de tránsito. Durante la audiencia, Chávez, junto a su defensa, alegó que el vehículo fue retirado por una orden de mandos superiores, previo a que la Policía Nacional Civil realizara la inspección y determinara la responsabilidad del accidente, donde además otra persona resultó lesionada. ¿Él como responsable del batallón puede tomar, es válido decir que fue una orden superior? Ese es un punto de discusión que se ha dado en la audiencia preliminar en la que ha establecido que por la cadena de mando que está regida la carrera militar, él actuó de esa forma. Durante todo el proceso, el imputado permaneció resguardado en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Sin embargo, la Fiscalía solicita que sea enviado a un centro penal como un reo común, a la espera del juicio en los juzgados de Santa Tecla. La pena por este tipo de delito puede ser de tres a los ocho años de cárcel. Con imágenes de Gerson López y Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. El empresario Enrique Ray será buscado por las autoridades de la Policía Internacional luego que el juzgado octavo de instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República, girará un oficio con una orden de búsqueda en su contra. La petición también incluye a los otros cinco procesados en caso de corrupción dentro del sistema judicial. Hablamos de Hugo Blanco, sobrino de Enrique Ray, el ex juez Romeo Aurora Llamatey, los abogados Mauricio Antonio Galvez y Wilfredo Ernesto Gutiérrez, y el ex fiscal Julio Arriaza. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil continúan con las investigaciones sobre el hurto de nueve piezas arqueológicas pertenecientes a la sala introductoria y la sala cuatro de entierros prehispánicos del Museo Nacional de Antropología, doctor David J. Guzmán, por lo que el museo se encuentra cerrado al público. Las autoridades ya dieron aviso a la Interpol para realizar una investigación exhaustiva y recuperar las piezas robadas. Vamos a otra información. Un magistrado del Tribunal Supremo Electoral presentó un escrito en la Corte Suprema de Justicia después que la Sala de lo Constitucional admitiera un recurso en contra de su nombramiento. En el lugar se encuentra el periodista Raúl Hernández y nos tienden los detalles. Raúl, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Ese día en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, presentó una recusación en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Luego que dicha sala admitiera un recurso en contra de su nombramiento porque la Asamblea Legislativa no logró comprobar que no tenía vínculos partenarios. El magistrado dice sentirse afectado en sus derechos civiles y políticos. Si yo tengo, ¿verdad?, razones serias, racionables y comprobables para decir, mire, ustedes no van a ser imparciales en este caso, entonces, ¿qué es lo que dice la resolución 781 de 2012? Bueno, magistrados tienen que llamar a una configuración de sala distinta, o sea, los magistrados suplentes para que lleguen a conocer ese incidente. Pero como en el país ya sabemos cómo resuelven estos magistrados y su soberbia y su arrogancia no los hace pensar cuerdamente, entonces ellos van a resolver como corresponde. Sin embargo, Ulises Rivas reconoció que apoyó la fórmula presidencial del FMLN, aunque asegura no tener vínculos partidarios. Este servidor nunca ha mostrado su voluntad a pertenecer a un partido político. Yo no tengo por qué andarme enemistando con los partidos políticos. Tengo amigos en todos los partidos, ¿verdad?, que están legalmente inscritos, y no es uno, son diez, ¿verdad? Amigos puedo tener, no tengo por qué tener enemistades con los políticos, ¿verdad?, pero sí no me ha afiliado a partido político alguno. Apoyó la fórmula del FMLN. Es correcto, porque yo estoy convencido y creo que todos los que tenemos tres dedos de frente vamos a saber que el derecho al voto no se agota solo con ir a las urnas a votar. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde para los televidentes de Noticiero Hechos. Les estaremos ampliando en la emisión estelar. Pasen buenas tardes. Gracias, Raúl. Buenas tardes para ti también. La Comisión de Reformas Electorales, la Asamblea Legislativa, analiza regular a la elección de los diputados suplentes. Los legisladores analizan una iniciativa para reducir el número de diputados, pero hasta el momento no hay apoyo en los partidos políticos. Acordaron citar al Tribunal Supremo Electoral para la próxima semana. Se acordó invitar al Tribunal Supremo Electoral en pleno los cinco magistrados propietarios para el próximo martes a que discutamos el tema sobre la elección de diputados suplentes. Salió el tema de la papeleta, como si va a haber una sola papeleta para propietarios, una sola papeleta para suplentes. Si hay que hacer reformas o que vayan juntos, entonces... Estamos de acuerdo como están las cosas hasta hoy, por cada propietario, su respectivo suplente. Esa es la posición del grupo parlamentario de la FMLN. ¿Y debería derivar fotos? Es que esa es la otra discusión. Para nosotros basta con el nombre. Los trabajadores de la Asamblea Legislativa y sus familiares continuarán contando con el Seguro Médico Privado. Luego que los diputados de la Junta Directiva acordarán gastar 4.5 millones de dólares en este beneficio. En medio de serios cuestionamientos por gastos considerados excesivos, los diputados acordaron gastar 4.5 millones de dólares en el Seguro Médico Privado de este año, de un presupuesto de 6 millones. Reconocen que hubo abusos y por eso realizaron recortes a los beneficios. Le quitaron que ya no haya cobertura a nivel internacional, que solo sea a nivel local, que ya no hayan dependientes mayores de 25 años, sino que hasta 21 y que por supuesto no estén casados. También, antes era 15.85, 15% pagaba el asegurado y el 85% la empresa, ahora va a ser un 80.20. A los diputados se les dificultó llegar a un acuerdo después que se conociera gastos hasta por 1.7 millones de dólares en ocho meses, incluyendo enfermedades que fácilmente se podrían tratar en el Seguro Social. Los asegurados son diputados, empleados y familiares de los mismos, teniendo un universo de 5.000 personas aseguradas. El pueblo pide y las finanzas así lo demandan, que tenemos que ser razonables o utilizar racionalmente los recursos. Entonces, el trabajo que hemos hecho va en función de disminuir la erogación que antes teníamos en este rubro. El acuerdo se alcanzó entre todos los partidos políticos que integran la directiva, a excepción de Arena, pero los diputados aseguran que es una medida electoral. No votamos porque hemos creído firmemente de que ese seguro médico cubre algunas eventualidades médicas que perfectamente pueden ser atendidas en un hospital público. Porque Arena tiene doble moral, primero dice una cosa y después dice otra, lo cual ya no nos causa sorpresa a nadie, que digan que sí, mañana que no. Los tres a excepción de Arena, pero sabemos que Arena está de acuerdo. Lo que sucede es que están, indudablemente, tenemos a menos de 14 meses un periodo electoral y están jugando a ellos, hay que dejarlo completamente claro. Ahora la propuesta de la Asamblea será colocada en la Bolsa de Valores, esperando que en tres semanas se pueda tener de nuevo seguro médico privado. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. En la carretera al Puerto de la Libertad, en las cercanías del Redondel Utila, un motociclista identificado como René García, de 31 años, resultó lesionado tras recibir el impacto de otro vehículo tipo pica. Bueno, socorristas de Cruz Roja lo auxiliaron y lo trasladaron a un centro médico. El presunto responsable huyó del lugar. Bueno, recibimos la llamada de emergencia de un accidente de tránsito con una víctima con lesiones graves. Al hacerlo presente el lugar, encontramos al paciente que está ya estabilizando al compañero en la ambulancia, un paciente con un trauma de miembro inferior, el lado derecho, el cual ahorita ya le tomamos las medidas de protección para que pueda ser trasladado hacia el Hospital San Rafael. ¿Mire quebrado? Sí, ahorita lo llevamos con una fractura, ya el médico va a determinar la gravedad de cada lesión que lleva. Con el propósito de evitar que se registren más accidentes de tránsito donde se vean involucrados motociclistas, la policía instala controles en distintos puntos. Para ampliarnos los detalles, vamos a enlazarnos con Antonio Valladares. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, compañeros. En el estudio nos encontramos específicamente sobre la Alameda Juan Pablo II, donde este día la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil instaló un control vehicular específicamente para conductores de motocicletas. ¿Cuál fue el resultado? Veamos a continuación parte de las declaraciones brindadas por agentes de la Policía Nacional Civil. Se ha hecho esa situación por la cuestión de que muchos accidentes se están causando últimamente y, bueno, la mayoría no anda documentos como la licencia y la tarjeta de circulación. ¿Cuáles han sido los resultados que ha dejado este control vehicular? Sí, ha sido bastante bueno y la verdad es que se han impuesto alrededor de unas 70 esquelas esta mañana y, bueno, ha sido masivo. Ustedes han visto acá de que se han trabajado masivamente y muchos motorizados que andan infraccionados ahí, bueno, que no tienen su licencia respectiva. Autoridades hacen un llamado a los conductores de motocicleta para tener su documentación en regla y acatar las medidas de seguridad. Nosotros también aprovechamos la oportunidad para abordar a estos conductores. Les escuchemos, ¿cuáles fueron sus declaraciones? Uno tiene que ser ordenado en su vida en el sentido de andar en documentos en regla, como digo, porque si no, las esquelas a veces hasta remiten la motocicleta y ya explican más gastos. Les recomiendo a los jóvenes de que, pues, sirva de que anden con más precaución en la calle y que sea como sea, con sacrificio para que saquen sus documentos y anden todos en regla. Es bueno para lo que es la población, ¿verdad? Porque, o sea, ahorita me van a multar lo que es con una esquela, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Realmente para la gente que anda tomada o la gente que, no sé, anda en malos pasos, ¿verdad? Y todo lo demás, está bien el control vehicular, ¿verdad? Una de las principales causas de accidente es cruzar sobre la línea blanca en el pavimento. Esto, según nos mencionaban las autoridades, es de las principales causas de accidentes y, de hecho, es la principal causa de mortandad en motociclistas. Nosotros le estamos preparando un informe completo para presentárselo en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Por el momento, compañeros, con esto retornamos la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Antonio, gracias. Buenas tardes. Y las imágenes que ustedes verán en pantalla son disturbios que se generaron cuando la unidad de mantenimiento del orden llegó al viceministerio de Transporte donde sindicalistas de esta cartera de Estado bloqueaban el ingreso a las instalaciones exigiendo un contrato colectivo e incremento del salario. Es la segunda protesta que empleados del MOPO realizan. Ayer se concentraron afuera del plantel sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. Ayer se concentraron afuera del MOPO. Ayer se concentraron afuera del declaración. Ayer se concentraron afuera del La GTX relativamente ab indicative de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Quedan 25 años de tapar 3000 años de�� razoravemente lasenan paneles. Quedan 135 años de su 수가 estén diciendo Mozambique. Ayer se concentraron afuera del Noble a мужч άgn кр примy més 콘ότεuse. Y a esta hora nos enlazamos con el periodista Inmar Batres hasta las carreteras al Puerto de la Libertad, frente a las instalaciones del Viceministerio de Transporte. Inmar, cuéntanos cómo se encuentra la situación actualmente. Buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en el estudio. Así es, estamos en las instalaciones del BMT, donde ya veíamos las imágenes de la protesta, pero ahora cómo está la situación. Pues esta situación ya es completamente diferente, pero las personas inconformes con el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, todavía se encuentran en este lugar en un paro técnico indefinido. Así han dicho ellos que esto es un paro técnico por parte del BMT y también del Ministerio de Obras Públicas en general. No van a estar ellos trabajando hasta que se les solvente la situación del contrato que dicen haber firmado en el año 2016, pero que no se les ha hecho efectivo el pago. En esta carretera al Puerto de la Libertad, donde está el BMT, pues podemos ver el tráfico ya está fluido. Los gestores precisamente del Viceministerio están haciendo que circulen los vehículos hacia el Puerto de la Libertad. Y lo que viene del Puerto de la Libertad hacia San Salvador, pues están en total normalidad. Y estamos viendo en estos momentos todas esas personas que continúan en protesta por estas exigencias que ellos están haciendo. Ellos están recibiendo a los usuarios, a todos aquellos usuarios que van a hacer el BMT, pero solo para que se les informe si alguna tenía una cita o cualquier otro trámite, pues que lo realicen en los próximos días hasta que el paro se levante. Estamos viendo un microbus, como les decía, los usuarios sí pueden acceder al BMT, pero no están siendo atendidos hasta que esta situación se solvente. No saben cuándo van a recibir por parte del Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, una respuesta. Para hoy, en horas de la tarde, se tiene estipulada una reunión donde probablemente se llegue a un acuerdo. Este es el segundo día que el Ministerio de Obras Públicas, pues, está en paro técnico indefinido, compañeros. Perfecto, Ingmar, vamos a estar pendientes. Esperemos, pues, que no vuelva a ocurrir este disturbio que pasó con agentes de la humo y que, obviamente, generó un tráfico desde el día de hoy. Claro, y que, como ya dice Ingmar, se está normalizando de a poco. Gracias, Ingmar, nuevamente. Cuando regresemos, todos los detalles de la audiencia en contra del exministro de Salud, estado de negociaciones ilícitas. Esto es la construcción de hospitales. De esto y más, al volver. Gracias por estar con nosotros. Le comentamos, la Asociación Salvadoriana de Industriales, la ASI, cree que el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación, TPP, favorece a Centroamérica. Porque, según la gremial, el acuerdo mantenía en desventaja a la región ante economías con altos subsidios que no les permitían aumentar los volúmenes de exportación y, por ende, de producción. Su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la salida de ese país de uno de los tratados de libre comercio más importantes de la historia, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, respaldado por la administración Obama en 2016. El documento regula una serie de temas como el comercio de lácteos, regulaciones laborales, derechos de autor, inversiones estatales, temas medioambientales y patentes. Se supone que, además, el convenio empoderaría a la clase media mediante acceso a mercancía barata y al consumo doméstico. Y entre los países del continente americano que forman parte del TPP están México, Chile y Perú, junto con naciones asiáticas como Malasia, Vietnam y Singapur. El propósito del pacto original era eliminar los aranceles al 90% entre los países del Pacífico. Un acuerdo comercial que, de llegar a concretarse, no hubiese sido una buena noticia para El Salvador. Es por eso que Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, aprueba la medida ejecutada por Trump. Entonces, nuestra opinión es que es una decisión correcta. Nosotros teníamos casi dos años de estar señalando que ese tratado iba a tener grandes implicaciones negativas para Centroamérica y El Salvador. Con Vietnam, competimos en el mercado de Estados Unidos en muchas categorías, en las cuales Vietnam tiene un 30% de impuesto cuando ingresa sus productos a Estados Unidos. Y nosotros tenemos cero. Y aún así, Vietnam estaba desplazándonos ya de varias categorías. Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas, Patricia Figueroa, también avaló la decisión. Y aclaró que esta es una buena oportunidad para el país de crecer en inversiones y exportaciones. Sin embargo, el gobierno tiene que adoptar medidas que alienten al empresariado y crecer al ritmo de otros países de la región como Honduras. Es una ventana de oportunidad que El Salvador debe recibir como tal para continuar mejorando en la competitividad. Y de hecho, para traer todas esas nuevas inversiones, vamos a tener que contar con reglas del juego claras, un ambiente más predecible, donde no hayan tantas sorpresas. Hay consensos que se llegan en mesas de sector privado y gobierno con los que no se cumple, como es el caso del salario mínimo, impuestos que se ponen violentando legislaciones como es la ley de Zona Franca. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica abre las oportunidades de otros mercados para la región. Es decir, que los inversores salvadoreños tienen que expandir sus horizontes en busca de tierra fértil fuera de la nación norteamericana. Según Silvia Güell. De que no podés estar dependiendo de un solo mercado. Y nuestras exportaciones a Estados Unidos son casi el 48%. O sea, el 48%, es decir, la mitad de nuestras ventas van hacia Estados Unidos, ¿verdad? El otro 40 y pico por ciento va a Centroamérica. Tenemos que buscar otros mercados. Y en cuanto al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y su equipo de trabajo, señalaron que podría revisarse sobre algunos temas específicos, pues el TLC no tiene impacto directo en la economía norteamericana como lo tienen otros convenios. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Bueno, y en su último informe, la calificadora de riesgo, Fitch Rating, se refirió a la probabilidad de que los bancos que mostraron pérdidas operacionales en 2016 muestren el mismo comportamiento en este año. La banca salvadoreña, según ese documento, mantendría su rentabilidad baja y un crecimiento bastante modesto. Factores como, por ejemplo, rendimiento, intereses de crecientes y costos crediticios altos, además de un bajo crecimiento del sistema, serían determinantes para nuestro país. Los préstamos morosos permanecerían altos en este año, cercanos al 60% de los ingresos frente a los gastos. Según Fitch, aumentará el otorgamiento de créditos productivos. Se verá afectado por la incertidumbre relacionada con el acuerdo fiscal y sus componentes. También caería el otorgamiento de créditos minoristas por las competencias y la saturación en el segmento de créditos personales. Y el país necesita un acuerdo sincero para salir de los números rojos y el alto endeudamiento que ha llevado al gobierno a tener problemas de caja. Así lo consideran economistas invitados a la entrevista de Hechos AM. Para estos expertos en economía, las finanzas públicas del Estado continúan mal y el endeudamiento va creciendo, por lo que se necesita un freno. Los mercados te van a dar esos millones de plata. Mi respuesta lógica es que no. Y vas a ver pronto la respuesta de la calificadora de riesgo ante un gobierno que no se quiere ordenar, que no quiere tomar las decisiones correctas, que no quiere acuerdos, que se quiere ir solo, pero al barranco. Esto surge, según los analistas, porque el Ejecutivo no presenta un presupuesto transparente y equilibrado a la realidad económica del país. Habla además que el gobierno no respeta acuerdos, como por ejemplo las negociaciones en la recién pausada mesa fiscal. Ojo, pero no cualquier tipo de acuerdos. Acuerdos de consenso, pero que se cumplan. Hay que buscar ya un acuerdo más básico que permita no andar tapando huecos, poniendo parches. Se refirieron al endeudamiento por 550 millones de dólares aprobados el año pasado, asegurando que aún no han sido colocados porque los bancos internacionales tienen miedo que el gobierno no pague. Nos ven como que si ya somos deudores, o sea, morosos. Veámoslo despacio. Esa es la situación del gobierno y uno revisa y dice, a ver, no le han pagado a las escuelas las transferencias, no le han pagado a N proveedores, no le han pagado a las distribuidoras de energía, no le pagaban a los de FODES. Es que hay personas que creen que cuando la asamblea aprueba la emisión de los bonos, al día siguiente se va Carlos Cáceres con un camión y mete los... Se hace la luz ahí, se hace la luz ahí. No es así, la cosa es que no se han colocado, los brokers andan viendo quién se anima y además los intereses porque tienen miedo de que no paguen, es complicado. Y la entrevista salió al debate la discrepancia de discursos entre autoridades de Hacienda, Secretarías Técnica y de Comunicaciones por la propuesta del IVA diferenciado. Es que el gobierno no ha planificado su política fiscal. Entonces, cuando las decisiones se toman sin una debida planificación, llegamos a esta situación en la cual un funcionario dice que sí va a aumentar la tasa general del IVA y otro funcionario dice que no, que no han propuesto nada. Eso crea un conflicto adentro del gobierno que no es bueno para la credibilidad y la legitimidad del Estado en sí. Recordemos que la propuesta del IVA diferenciado es una iniciativa que ha salido del mismo Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas afecta a los bienes suntuosos, compra de vehículos, licores, joyas y diversos lujos. Y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia dijo que la aprobación del nuevo impuesto depende de los acuerdos con otros sectores políticos, pero que de momento el gobierno no contempla esa posibilidad. El Ejecutivo le estaría apostando más a combatir la evasión y ilusión fiscal, dijo el funcionario. El Fondo Monetario Internacional, quienes han insistido en la necesidad de valorar y decidir nuevos impuestos. En este sentido debemos de reconocer de que hay debate respecto a distintas posibilidades, pero para este gobierno el esfuerzo principal sigue siendo el superar la evasión y la ilusión fiscal, que son los aspectos que dañan más el crecimiento económico del país y la atención de sensibles problemas del país, tanto en la esfera de seguridad, en el área social, educativa, etc. También los diputados del FMLN aseguraron desconocer los detalles de un posible IVA diferenciado. Lo que sí detallaron es que se necesitan recursos, precisamente han sido bloqueado el partido Arena. Para el FMLN grabar a la población con más impuestos es la última opción. El tema del IVA no ha sido planteado a la Asamblea, es una posición de un funcionario del gobierno, no hay una propuesta formal, pero lo cierto es que hay que ver de dónde identificamos fuentes de financiamiento de la obra sin que esa fuente se convierta en una carga más para el pueblo. No hay propuesta, lo que sí se sabe es que debido a los obstáculos y a los bloqueos que se han tenido tanto de la sala como de Arena, el gobierno ha hablado de este tema, pero no hay ninguna propuesta en la mesa. Seguimos hablando de temas políticos y es que precisamente hoy en el transcurso de la mañana la dirigencia del FMLN conmemoró el aniversario de la muerte del líder del partido de izquierda, estamos hablando de Shafik Handal, quien falleció un 24 de enero del 2006. A 11 años de su fallecimiento, aseguran que Handal no solo dejó un legado para el partido, sino para el país, por liderar la firma de los acuerdos de paz. En el evento participaron representantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En más hechos, en un centro escolar de Tepecoyo en la Libertad, alumnos se verán beneficiados con la reconstrucción de su lugar de estudio gracias al programa Educo. La periodista Azucena Sandoval nos amplía los detalles en el siguiente enlace. Buenas tardes, Azucena. Hola, muy buenas tardes compañeros. Específicamente estamos en uno de los centros educativos más grandes del municipio de Tepecoyo, Guillermo Smith. Aquí como podemos ver, hay diferentes problemas de infraestructura y que según la directora de este centro escolar se estarían solventando durante el transcurso del año. Vamos a escuchar parte de la información que era proporcionada y que nos decía de cuánto se estaría invirtiendo al menos durante este 2017. Para este 2017, el Ministerio de Educación pretende invertir más de 25 millones de dólares en proyectos de infraestructura, al menos en 625 centros educativos. En el municipio de Tepecoyo en la Libertad hay 12 escuelas con más de 3.500 estudiantes. Uno de los centros más grandes está ubicado en el casco urbano, Guillermo Smith con 1.317 alumnos. Como es de extenso el lugar, también los problemas de infraestructura, dice su directora. Tenemos la reparación de la calle que se nos está ahí cayendo, que es para la planta media. El muro perimental, lo cual los alumnos y los docentes corren peligro porque son acechados, ¿verdad? Por personas ajenas a la institución, así es que son de las necesidades más fuertes que tenemos como centro escolar. En el lugar serán invertidos más de 100.000 dólares para mejorar salones de clases, canchas y zonas recreativas. Ayuda que sea solicitado por años al Ministerio de Educación y a la fecha no hay respuesta. Ahora los trabajos se realizarán con el apoyo de la comuna y de la Fundación Educo. Lo que es toda la parte de saneamiento básico, lo que son las letrines, lo que son los baños higiénicos y toda la parte de protección que tiene que ver con el ambiente porque usted puede ver acá, incluso el acceso es bastante complicado para el centro escolar. Queremos incluir algunas ramplas de acceso, queremos mejorar todo lo que son los portones, todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Es una inversión de más de 153.000 dólares como municipalidad, vamos a poner una contrapartida de 40.000 dólares. Tepecoyo cuenta con 16.500 habitantes según el último censo de población realizado en 2013. La alcaldesa sostiene que en lugares como este, donde los habitantes aumentan cada vez, la educación debe ser fundamental y contar con un lugar apropiado contribuye a mejorar su calidad de vida. De igual manera para los estudiantes, se hace necesario invertir en la institución. Sería este sector que muchos niños entran y entonces se podrían caer o haber deslaves de tierra. Un niño se tropezó en esos baches y se sangró, entonces sería bueno que arreglaran la cancha para que no sucedan esos accidentes. Este centro educativo cuenta con 1.317 estudiantes que durante el transcurso de la mañana también recibieron paquetes escolares, esto en apoyo al paquete que ya es entregado por parte del gobierno. Por supuesto, una nota completa se la vamos a estar proporcionando en la siguiente emisión de noticias. Regreso a la señal desde el municipio de Tepecoyo. Muy buenas tardes. Azucena, gracias. Impresionantes imágenes y vaya que vemos la necesidad que tiene de hacer. Por supuesto, y qué buena iniciativa. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. A nivel nacional. 20 incendios en tan solo 24 horas. Esto reportó el Cuerpo de Bomberos el pasado lunes 23 de enero. Situación que genera preocupación a la institución porque la temporada seca aún no llega al país y las emergencias ya aumentaron. No se toma conciencia todavía sobre el daño que se puede causar, ya que la mayor parte de incendios en maleza, por ejemplo, son provocados. Esto debido a descuidos o realmente con la intención de quemar la maleza. Entonces sí nos preocupa porque esto lleva un alza ahorita y por la época que se nos avecina podría incrementarse. Según el Cuerpo de Bomberos, en 2017 ya se registran un total de 270 incendios, 140 en maleza seca y 60 en estructuras. En 2016 hasta la fecha se reportaron 140 emergencias por incendio, 50 eran de maleza y al menos 40 de estructuras. Entre las causas más comunes de los siniestros en maleza es el descuido de quienes realizan quemas de basura. Pero en estructuras se debe a cortos circuitos ocasionados por la sobrecarga de energía en los sistemas eléctricos. Se deben revisar las instalaciones eléctricas y hacemos un llamado a las autoridades municipales porque también en los mercados municipales encontramos instalaciones eléctricas improvisadas, defectuosas, donde la capacidad instalada es mucho menor a la demanda que se tiene por la gran cantidad de aparatos que se conectan. La conciencia de la población es la principal arma de prevención contra este tipo de desastres según bomberos. Hasta la fecha estos incidentes no han dejado víctimas mortales, pero sí importantes pérdidas económicas. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. La Selección Sub-20 continúa con su preparación del premundial a realizarse en Costa Rica, en el que los juzcatlecos buscarán su pase al mundial de la categoría. Tras obtener el boleto a Copa Oro con Selección Mayor, el profesor Eduardo Lara ya se incorporó al trabajo de las inferiores. Según el estratega Eric Dossom Prado, la Selección Sub-20 se terminará de preparar en Estados Unidos con dueros de carácter amistoso. Escuchemos. Bueno, casi finalizando el microciclo, los jugadores que tienen competencia de reserva y mayor podrán incorporarse el día de mañana y el jueves. Y luego los vamos a requerir el día jueves a una gran parte para poder tramitar lo de la visa. Bueno, la siguiente semana trabajamos igual y nos preparamos ya para dos partidos amistosos en Estados Unidos. Y a partir de la llegada de Estados Unidos, bueno, casi que prepararnos para el premundial. Es todo el tiempo que nos queda, ya con un grupo que prácticamente no está definido en su totalidad, pero sí en un buen porcentaje. Y siempre hablando de temas selecciones, el directivo de FESFUTU boca arriba aseguró a los medios de prensa que la Selección Mayor sostendrá cuatro amistosos antes de Copa Oro como forma de preparación para dicha competencia. El directivo no confirmó rivales ni sedes para los partidos, pero sí adelantó que esta posibilidad hay una muy grande, y es que sea un rival de Sudamérica. Sí, vamos a tener unos partidos de fogueo previo a la Copa de Oro, pero sí todavía no podíamos confirmarles con los rivales. Pero sí, ya hay un arreglo con un contratista para que podamos tener antes de la Copa de Oro cuatro partidos. Y el ANSFC alista su próximo compromiso frente al Santa Tecla por la fecha 3 del Torneo Clausura 2017. Para los dirigidos por Jorge El Sarco Rodríguez, esta será su segunda fecha de que solo han disputado la jornada 1 y pospusieron su compromiso por la fecha 2. Por su parte, el Santa Tecla tendrá su debut, ya que aún no habían disputado ni un tan solo encuentro en este torneo. Para el choque, el Santa Tecla Alianza no va a contar con David Díaz y Juan Carlos Portillo, quienes han estado entrenando por separado, ya que tienen molestias que aún no se sanan en su totalidad, y Jorge Rodríguez no quiere agravar una lesión. A pesar de las bajas, tanto cuerpo técnico como jugadores están listos para encargar su choque frente al actual campeón del fútbol mayor. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, Zuli. Gracias a usted por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes.